Nunca, pero nunca, pero nunca, tires a tus peces mascota en un lago. Podría ocurrir esto. Tal vez en alguna ocasión hayas pensado que tus peces deberían ser libres, y por eso lanzarlos a un lago, y así por fin puedan vivir en libertad. Pero según expertos, nunca debes de hacer eso. Y es que podría traer consecuencias terribles. Y para prueba, lo que está pasando en Estados Unidos. Hace unos días, funcionarios de Bournsville, Minnesota, han lanzado una alerta, ya que han mostrado las graves consecuencias de lanzar peces mascotas a los lagos. Es por eso que han pedido a propietarios de peces, sobre todo de peces dorados, que no los suelten en los ríos o en los retretes, tampoco en los lagos o en ningún manto acuífero, ya que podrían sobrevivir, y eso no es buena idea. Y es que si lo hacen, pueden crecer bastante rápido, reproducirse en gran cantidad, y destruir todo a su paso. Las autoridades de Bournsville publicaron en Twitter el siguiente mensaje. Por favor, no suelte a su mascota en estanques y lagos. Crecen más de lo que cree, y contribuyen a la mala calidad del agua, a remover los sedimentos del fondo, y arrancar las plantas. Ahora bien, ¿qué está pasando en Bournsville? Bueno, que algunas, o una sola persona, liberó peces dorados en el lago Keller, los cuales son considerados domésticos. Pero cuando estos fueron liberados en esa agua dulce, se convirtieron en una especie invasora, ya que se reprodujeron rápidamente, y al tener una mayor población que las especies nativas, destruyeron su hábitat, y empezaron a extinguirles. El Departamento de Recursos Naturales de Minnesota, lo explicó de la siguiente manera. Algunos peces de colores, podrían parecer algo inofensivo, si se lanzan a un lago, a un río, o incluso por el inodoro. Pero para nada, ya que pueden sobrevivir, y causar destrozos. Lo peor, es que estos animales, podrían pasar a otros hábitats, de forma muy rápida. Es decir, si un río está conectado con otro, o un lago está conectado con otro, al haber gran cantidad, algunos empiezan a migrar, y a moverse. Es así que lo que comienza con un par de peces de colores, en un pequeño lago, puede terminar en cientos, o miles de peces, invadiendo diferentes zonas. Increíblemente, en esta libertad, los peces se adaptan bastante bien, y se han encontrado algunos peces de colores, que miden más de 4 libras, es decir, casi 2 kilogramos, y vivir hasta 25 años. Además, se vuelven bastante resistentes, ya que podrían sobrevivir a inviernos muy fríos. Pero lo que está pasando en Minnesota, no es la primera vez que ocurre. En noviembre pasado, trabajadores de vida silvestre, encontraron miles de peces de colores, nadando en un lago de Minneapolis. Y cuando digo miles, son miles. De esa zona, un equipo logró retirar 500 mil peces de colores. Sí, 500 mil. Luego, en el condado de Carver, la problemática lleva 2 años, y todavía al día de hoy, no se puede controlar. También hay problemas en Washington, en Colorado, y en Nevada, donde los investigadores, encontraron a miles de peces no nativos, en los lagos locales. Es así que aunque te parezca buena idea, simplemente liberar a tu pez dorado, o tu pez de color, porque es una mascota en algún río, en algún lago, o en una zona de agua natural, piénsalo dos veces. Porque a él le puede ir bastante bien, pero a las demás especies de ahí, bastante mal. Y esto llega a tal extremo, que incluso los expertos, no recomiendan ni siquiera tirarlos por el excusado. Porque si alguno logra sobrevivir, y llegar a algún manto de agua, las cosas se pueden complicar. A mí lo que me sorprende es una cosa, que increíblemente, en las peceras, muchos de esos peces, terminan falleciendo bastante rápido. Pero en cambio, de manera alucinante, si son liberados, pueden sobrevivir de una manera sorprendente. Eso sí, generando muchos problemas. Y es que es genial que estos peces, crezcan tanto, y vivan muchos años. Pero lo que no es genial, es que a cambio, las demás especies sufran, e incluso, terminen extinguiéndose. Ahora que ya conoces esto, dime, tú qué piensas. Para que siempre estés bien informado, suscríbete a tu Cosmópolis, tanto en YouTube, como en Facebook. Además, conoce mi canal de misterio y terror, llamado Archivos Mía. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Archivos Mía. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto, un abrazo fuerte, bye.